Trabajar en una cantera ilegal conlleva serios riesgos. En el Centro de Salud de Paso Llubaya se han reportado varios muertos en yacimientos y molinos debido a las pésimas condiciones laborales. Quisimos conocer de primera mano cómo es la tarea, por lo que contactamos con un obrero cuyo nombre omitimos por seguridad. El trabajador forma parte de uno de los grupos que recibe la carga de las canteras ilegales para luego llevarla a los molinos. La extracción del oro es parecida a la pesca. A veces hay buena producción, pero en otras apenas unos gramos. Aunque no trabaja directamente los molinos, el obrero señaló que la tarea en el sitio es peligrosa. Molinos y vino. No. No, no. No me importa. Ya había alguna cosa. No me importa. Ya había alguna cosa. Estaba comprando aquí en el campo. Ah. Sobre quienes mueven los hilos de la explotación del oro en Paso Yubay, citó a Albino Kirchinger, Antonio Colmán y al concejal Oscar Chávez, los mismos citados ya por otras personas. Además afirmó que nunca hubo un control por parte de las autoridades. Ah, entendiste. Pero... Pero, ojo, 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 ¿no? El obrero contó que reciben un salario mensual de 500.000 guaraníes. Ahora esperan que el propietario de la cantera cumpla con otras promesas, de modo a continuar con los trabajos. Los trabajos de la cantera cumpla con los trabajos de la cantera cumpla con las promesas. Principalmente ha pedido más apoyo, eso es, hay que estar en el fuente de trabajo orejas, eso. O promete orejas, ya, pero 500, tengo ni buro, entre los molinos, de 500 ya pagamos, ya, pero, hombre, molinos con la isla, no hay niña, no hay niña, pero la tranquila, eso, y la isla, no hay pa' ahora. Ahora es que, principalmente, ya, las trabajos de la cantera cumpla con las promesas. Ante este tipo de situaciones, otros obreros decidieron alejarse de los peligros que supone trabajar en la precariedad y optaron por prestar sus servicios a empresas constituidas. Tal es la situación de Edith Ojeda, que se desempeña como asistente de laboratorio en una de las empresas que operan en la ciudad. Manifestó que decidió dejar su anterior trabajo en busca de otro que le brindara mejores condiciones laborales. Además, explicó cómo son las tareas en las canteras ilegales. La verdad que muchas veces suelen ser inseguras, ya que son precarias las instalaciones, le faltan seguridad, son plantas montadas rápidamente y no reúnen la necesidad que deberían tener. ¿Es cierto que, por ejemplo, el tratamiento de mercurio es así directamente o tienen algún tipo de control? Y la verdad que justo en esa parte poco me tocó trabajar. Yo trabajaba en el molino como molinero, ¿verdad? Y no me tocó mucho trabajar en esa área. Pero sí suelen usar mercurio. Eso sí tengo entendido que sí se usa mercurio. Es la única forma que tienen para agamar el material. ¿Pero voy a saber cómo ellos procesan con mercurio? Y diría, así de cerca, pero de lejos sí, algunas veces he visto cómo se hacían. O sea, que conocemos, los lugareños todos conocen cómo se hace, ¿verdad? En Paso Yuvay existen muchas necesidades, situación que es aprovechada por los políticos locales que pactan negocios a costa del pueblo. El Estado está ausente, mientras los daños ambientales por el uso del mercurio continúan. Para algunos pobladores, la fiebre del oro finalmente aparenta ser solo una ilusión.